Minamor 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 No, 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 no Una storia importante Quanta strada così Chi sparte la gente A gridar siamo qui Oh, disfida con grita, la pasión es fácil Y que tú seas grande, en hora de aplaudir Mi amor, mi amor, mi amor, cinco mil años, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, mágica, só mais ser la forma Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, sempre mágica Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, y un niño que solo perdó ¡Oh, oh, oh! Dinamón, dinamón, cinco mil actos, dinamón Dinamón, dinamón, una chica solo en cienapó Dinamón, 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 dinamón es siempre mágica Dinamón, 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 un fin viernes solo en cienapó Líderón, Líderón, Líderón